y entró en una discusión con la cajera. Sí, en un forcejeo. Mirá cómo quedó el comerciante chino. Uno de los dos, padre e hijo, los dos terminaron detenidos por esta discusión, esta pelea que se generó, realmente muy golpeado estaba el comerciante chino que aún sigue detenido en la comisaría quinta. Pero vamos a compartir las imágenes, el video de una de las cámaras de este supermercado mayorista que está ubicado en la Ruta 3. Ahí vemos a uno de los chinos, el que está en el ojo de la tormenta, es el que tiene el chaleco amarillo, la cajera le dice que no puede llevarse el carrito, que es una cuestión de protocolo, no puede, tiene que llevárselo por otro lado o hacer otra maniobra que no puede hacer lo que quería hacer, pasar por ese lugar y llevarse el carrito. Obviamente el chino hace caso omiso y después ahí entra a forcejear y aquí es donde obviamente es totalmente reprochable la actitud de intentar agredir o de forcejear con la cajera. Dicen que ya tenía antecedentes esta persona de maltrato contra mujeres ahí adentro del supermercado, versiones que salieron de otras empleadas de ese lugar. Sí, lo claro es que se vivieron momentos de mucha tensión allí en el supermercado, la cajera que sufre este encontronazo con este comerciante chino, este forcejeo, una situación de agresión lamentable, que después se completa con la segunda secuencia de este episodio donde aparentemente interviene un guardia de seguridad, retira a estos dos chinos y los agrede físicamente, de ahí es que terminan golpeados por esta persona. Claro, de victimarios a víctimas aparentemente, igual están demorados aún, hasta hace un ratito todavía en la seccional policial, en la seccional quinta de policía, tratando de que se aclare todo, pero evidentemente hay una parte que no sale acá en este vídeo, que no la tenemos en la secuencia, que es cuando, no sé si en ese lugar, pero el personal de seguridad o compañeros de esta mujer, de esta cajera, terminen agrediendo a estos muchachos chinos, al menos este, que estaba bastante violento, contra la mujer, contra la chica, la cajera, y propiciaron obviamente a partir de lo que pasó después, esta protesta. Sí, es una protesta, esta manifestación, si se quiere, pacífica de comerciantes chinos, hay que decir que hay cerca de 100 supermercados chinos en nuestra ciudad, y ese cartel particular, que bueno, la mayoría de nosotros no lo va a entender, pero a mí me explicaron que estuvimos allí haciendo la cobertura, que era un cartel como para que la gente no vaya a comprar a ese supermercado, no vengan a comprar acá, algo así es lo que decía este cartel que colocaron los chinos, tratando de generar una especie de boicot para el supermercado. Claro, hubiera sido oportuno que lo tradujeran, porque así la gente no se va a entender, no va a entender a qué. Claro, iba a ser complicado, pero bueno, lo cierto es que estaban ahí apostados en el ingreso al supermercado Vital, muy enojados con lo que ocurrió, reconociendo que se generó un momento de tensión y un forcejeo que no está bien, que no es una reacción adecuada, pero también preocupados por la violencia con la que reaccionaron los guardias de seguridad del supermercado. Dicen, un dato para tener en cuenta, que estos supermercadistas chinos son uno de los clientes principales de este local, de esta gran superficie mayorista, y que habitualmente van a comprar ese lugar y ya los conocían, pero específicamente este hombre había tenido ya algún encontronazo, alguna discusión, no tenía un trato muy igualitario, un trato muy amable con, sobre todo dicen las mujeres, al menos esto es lo que dicen desde la propia entidad, el propio supermercado mayorista Vital, a unas personas que hemos consultado que trabajan en ese lugar. Nosotros estuvimos ahí, intentamos hablar con alguna de las autoridades del supermercado, no tuvimos suerte, tampoco mucha con el sector de los supermercados chinos, pero sí con el abogado de los comerciantes chinos, con Juan Vitalini, y con él conversamos y explica de alguna manera qué fue lo que ocurrió, o al menos la versión del comerciante chino. Según ellos, no le pegaron a esta empleada y sí fueron golpeados por este guardia. Me pude reunir con el chino, más que nada para darle un poco de tranquilidad, explicarle cómo era el procedimiento, y lo que me alcanzó a comentar, porque es una persona que por ahí no habla muy bien el idioma español, me dijo que él había tenido una discusión con el carrito, con una de las cajeras, que no había pasado a mayores, pero que después lo retiraron, y cuando quiso volver a ingresar, ahí fue agredido por otro empleado de Vital. Esa es la versión que tengo. Mientras que del otro lado dicen que el chino le había pegado a la cajera. Y bueno, si es así, el comando de patrullos, cuando llegó en el momento de entrevistarse con las personas estas, deberían mínimamente haber requerido el video. Ellos dicen que tenían el video, que lo iban a acercar a la brevedad, hasta la una estuvimos esperándolo, me acerqué a esta Vital a ver qué pasaba por el video, y me dice que no, que tenían orden de gerente de Buenos Aires, de que el video lo entregaban con una nota. Si vos estás denunciando un delito, lo mínimo que podés hacer es mostrárselo, aunque sea la policía ahí, para corroborar todo eso. Así que bueno, hoy estamos, hasta ahora en veremos, no tengo mayores novedades, he intentado hablar con la fiscal Pojomowski, que hasta el momento no me ha atendido, y sé que están aguardando el video para ver las imágenes, y determinar realmente si fue que el chino le agredió, o realmente el chino fue el agredido. Son dos personas que están aún detenidas. Lo que sucedió es que cuando la segunda persona, que es el hijo del que está detenido, llega al supermercado, lo ve al padre tirado, todo cortado, porque la verdad que es una lesión importante, por lo que dijo la ambulancia de 107, que daba parapuntos, que había que llevarlo al hospital. Otra de las cuestiones, que desde las 10 de la mañana está el chino perdiendo sangre, y no aparece el médico de policía, y tampoco lo llevaron al hospital. Entonces se volvió loco y quiso forcejear con los policías, para que no se llevaran al padre, y entonces también lo detuvieron por resistencia de la autoridad.